Y creo que eso les aporta mucho a los alumnos, la competición, porque tienen que intentar ser mejor. Y si no eres mejor y tu caballo es mejor, si tu caballo no está cuidado, ojo, si tu caballo no está bien cuidado, está bien alimentado, está entrenado de una manera lógica, tu caballo no es feliz, no te va a dar el 100% en la pista, tú no vas a poder tener un rendimiento bueno. Entonces eso lo aprenden en la competición, o al menos yo intento inculcárselo gracias a la competición. No solo es hacer muchos ejercicios, no quiero tener un potro bueno hoy, quiero tener un caballo bueno mañana. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres, para ayudarnos a convertirnos en mejores ginetes más conscientes y responsables. Antes de introduciros a este nuevo episodio, aprovecho para daros la bienvenida, si hace poco que habéis descubierto el podcast, y agradeceros a todos por vuestro apoyo continuo y los mensajes que me mandáis, que sea para apoyar al proyecto o para compartir vuestras propias experiencias conmigo. Así que no os olvidéis compartir el podcast o un episodio en concreto, darle me gusta, dejar una nota o suscribiros a The Modern Rider si os gusta. Es la mejor forma de hacérmelo saber y darle más visibilidad. Para esta nueva entrevista inédita, es con el jinete y entrenador de doma vaquera, Gabriel Hernández Rodríguez, con quien tuve la suerte de hablar. La doma vaquera es una disciplina que, seamos sinceros, desconozco totalmente, pero que a la vez me fascina por todo el folclor que le rodea y su mayor esencia se encuentra en el sur de España. Ahí se encuentran las cuadras de Gabriel, a pocos kilómetros de Sevilla, donde comparte su rutina entre el cuidado de sus caballos, sus entrenamientos, las competiciones y los clínicos que imparte. Sus ganas de aprender, de transmitir y de dar lo mejor a los caballos le abrieron a nuevos conocimientos, rompiendo los esquemas y creencias en una cultura del caballo bien anclada. Formado a la equitación centrada, este método revolucionó no solamente su forma de montar, sino todo su sistema de entrenamiento, que fue perfeccionando a lo largo de sus aprendizajes. Hoy comparte con mucha generosidad todos sus conocimientos a todo quien quiera aprender y mejorar, combinando con éxito, cultura, ciencia y pasión. Durante esta charla, Davos Aladoma Vaquera nos cuenta su filosofía y este recorrido que le llevó a destacar en las competiciones con un caballo muy especial para él. Así que suban el volumen y poneros cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenos días, buenas tardes, Gabriel. Muchísimas gracias por sacarte este huequito para esta entrevista de The Modern Rider. Es un placer, de verdad. Hace poquito que en realidad encontré un poco tu perfil, pero me parecía súper interesante de poder compartir un poco la visión de un jinete de doma vaquera, porque además de ser jinete de doma vaquera, eres especializado en equitación centrada y creo que aportas mucho a la disciplina. Así que estoy segura que va a ser súper interesante y nada, bienvenidos. Buenas tardes, Lucy. Muchísimas gracias. El placer es mío. Gracias a ti por contar conmigo y bueno, vamos a echar el ratito. Genial, muchísimas gracias. La primera pregunta que tenía para ti es ¿qué objeto o herramienta es el más representativo de la equitación para ti y por qué? Objeto o herramienta. Bueno, pues quizás el más representativo, bueno, siempre ha sido la montura, ¿no? Por ejemplo, además en distintas, en cada disciplina tiene su tipo de montura, es decir, que también lo definen un poquito por ello. En el caso nuestro de la doma vaquera, bueno, pues salta la vista. Es una montura muy distinta que además está adaptado precisamente a la tradición de la doma vaquera, de trabajar durante muchas horas en el campo. Las de salto, las de toma, cada una tiene sus peculiaridades. Entonces quizás esa herramienta, incluso hay gente que trabaja sin montura, por lo que también es la ausencia de ella también es algo característico. Entonces, bueno, creo que podría hacer la montura, sí, claro. Vale, genial. Bueno, ahora vamos a aprovechar un poco. Simplemente nos puedes contar un poco tu recorrido y qué representa el caballo en tu vida. Bueno, pues, ¿qué representa el caballo en mi vida? Bueno, pues creo que todo, porque nos acostamos pensando en caballos, soñamos con caballos, nos levantamos entre caballos y nos llevamos todo el día con ellos y no estando con ellos en la cabeza. O sea que la persona de caballos es una persona de caballos y prácticamente está el caballo y el resto. Creo que eso se comparte. Bueno, mi recorrido, en mi casa siempre ha habido caballos, lo tenía mi abuelo. Después mis padres también eran aficionados, pero a pasear. Y aquí en el sur es muy típico las romerías porque yo vivo en Pilas, que está muy cerca del Rocío, en Sevilla. O sea, Pilas pertenece a Sevilla y está muy cerca del Rocío, que sí está en Huelva. Entonces, claro, pues es muy típico las romerías y ferias que hay por aquí, por la zona. Y mis padres siempre tenían caballos para eso. Entonces empecé así. ¿De cuándo? Pues prácticamente desde que nací. La primera foto que tengo yo solo a caballos con un año y medio. Según me dice mi padre, había veces que me amarraba de la montura porque no quería que nadie me agarrara y nos enviaba de un caballo mayor que teníamos aquí en casa. Entonces, bueno, pues de toda la vida. Al principio, bueno, como aficionado, aquí siempre se hace doma vaquera. No doma vaquera como disciplina ecuestre, sino porque siempre se usan los arneses vaqueros. Y siempre tenemos un poquito de referencia a la doma vaquera de competición, pero simplemente como referencia. Y después, bueno, a lo largo del tiempo yo ya tenía mis caballos aquí en casa, iba tomando mis potritos y demás. Hasta que encontré, fui con una amiga mía, con Rocío Gómez, que es técnico de equitación también. Y fui a casa de un compañero suyo, de técnico, que estaba siendo el técnico que me decía, oye, hay un jinete que es incluso mejor que los profesores, que está arriba, que está abajo, que tienes que conocerlo. Y un día nos acercamos allí, era casa de José María Cáceres, que es un jinete de doma clásica que está al monte. Y entonces, bueno, yo llegué el primer día a las instalaciones y había dos niños, pequeñitos, no sé, nueve, ocho, nueve años. Y cuando llegamos, estuvimos muy callados porque estaban en clase. Y entonces, bueno, pues en las instrucciones que le estaba dando José María a los alumnos, por línea central, hacemos un efecto de espalda adentro, media vuelta en el ángulo, hacemos una cesión a la pierna hasta segunda línea de cuarto. Y salimos por derecho. Claro, yo no entendí nada de lo que decía. Digo, verás la que van a liar los dos chiquillos, de hecho, porque pensando que tampoco iban a entender nada. Bueno, pues lo hicieron perfecto, perfecto. Yo me quedé con la boca abierta y digo, bueno, yo con casi 20 años que no haya entendido esto, en el momento en el que José María se acercó para saludarnos, directamente le digo, José María, perdona, yo me puedo apuntar a tus clases, y claro, por supuesto, y ahí empecé y me llevé cinco años con él recibiendo. Claro, me di cuenta de que yo tomaría mis caballos, sabía mis cositas, pero no tenía ni idea, ni idea. Entonces, bueno, pues empecé con él a tomar mis caballos, a aprender sobredoma clásica. Después, me llevé creo que cinco años y todavía de vez en cuando sigo para allá yendo para que me ayude con algunos caballos, algunos potros. Y después conocí a Joana, Joana Vits, que ella vive aquí cerca. Y entonces, con ella empezamos a dar doma clásica clásica. Allí, en el 2009, creo recordar, conocí también, hicimos un clínic con Lucy Ries, y ahora todos los años ya teníamos clínic con ella, conversaciones. Yo aprovechaba, vale, los clínic a lo mejor eran de tres días, pero yo me llevaba cinco días prácticamente viviendo allí con ellos. Súper interesante todo. Después empecé a recibir clases de equitación centrada también, con Sue Lefter, con Christen Muller también, desde creo que el 2012, creo recordar. Entonces, bueno, me abrió un mundo entero nuevo. Yo decía, bueno, el primer día, fíjate, qué curioso. Con esto de la equitación centrada, claro, yo venía de... Aunque ya llevaba un tiempo haciendo doma clásica, pero mis orígenes son vaqueros, ¿no? Y esto de aquí es lo que siempre se hace. Entonces, claro, cuando me apunto a un clínic de equitación centrada, porque me lo dijo Joana, y yo lo que... O sea, si Joana llama, yo voy, porque siempre es súper interesante todo lo que tiene. Entonces, al principio, un clínic de cuatro días, llego allí, y son todas mujeres, todas internacionales. Yo era el único español que había y el único hombre. Entonces, claro, al principio era, guau, aquí en Vaquera es todo lo contrario. Son todos andaluces y casi siempre son hombres. Entonces, bueno, oye, bien. El primer día digo, yo no sé esto si será interesante, no será interesante. El segundo día empecé a encontrarle cierta utilidad a algunas cosas. Yo soy una persona muy práctica, entonces siempre busco la utilidad de todo. Pero el tercer día empecé a ver los resultados en mi caballo. Y el cuarto día decía, ¿cómo he estado yo montando todos estos años sin conocer esto? O sea, ¿qué es lo que yo hacía antes? La verdad es que para mí fue un antes y un después. Ya empecé a leer sobre el tema, a formarme sobre el tema, a recibir casi un clínic anual, incluso dos clínic anuales con equitación centrada. Y la verdad es que fue súper interesante todo. Y ahí me cambió mi vida ecuestre, mi forma de pensar y demás. Eso te iba a preguntar, ¿fue como un nuevo capítulo ecuestre para ti en esta época? Sí, 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 totalmente, claro. Yo nunca había pensado en mi cuerpo, en qué tenía que pensar, por ejemplo, cuando montaba. Cómo tenía que respirar, qué sensaciones tenía que buscar en mi equilibrio. Son cosas que hoy día lo veo algo básico, pero en el momento en el que yo cambiaba eso, mi caballo cambiaba. Yo decía, guau, pero si el caballo no puede pararse y mirarme, ¿cómo puede hacerlo? Y claro, empecé a estudiar más el tema y ya me metí también a estudiar algo de biomecánica, también de equitación conectada, también con Peggy. Entonces, fui evolucionando, evolucionando. Y al final, pues fíjate, empecé a competir en Nueva Vaquera. Las cosas que... O sea, ¿no competías antes de todo esto? No, antes no. Yo, qué va, empecé a competir a posteriori. Y todo convencido por un grupo de alumnos que siempre me decían, Gabriel, que tu caballo está bueno, que puedes aportar algo distinto, que puedes... Pero claro, yo al principio me veía como... Pero yo lo que veo en Doma Vaquera no es lo que yo comparto. Entonces, no sé, me veía algo raro ahí dentro, ¿no? En fin, me animaron, me animé también, me saqué los galopes y empecé a competir. Y bueno, empecé a aplicar precisamente todos estos conceptos de etología que aprendí con Lucy, de equitación... O sea, de Doma clásica, no de competición, sino clásica clásica con Joana, de Doma clásica con José María y, obviamente, la equitación centrada, que no es más que montar bien a caballo al final, ¿no? Y mejorar la comunicación entre el caballo y tú, y tú y el caballo. Y bueno, ya sí, pues, estuve cuatro temporadas. La verdad es que conseguimos llegar a... A clasificarnos para cuatro campeonatos de España y interesante. Ahora, por ejemplo, que no tengo caballos para competir, que estoy poniendo un par de potros, he aprovechado y me he sacado la titulación de juez de Doma Vaquera, que antes ya era juez de Doma clásica territorial, de Acosi de Ribo también. Que también hice mis quinitos de Acosi de Ribo en su tiempo. Y ahora era curioso que no tenía la titulación de juez territorial de Doma Vaquera y ya, pues, he logrado sacármelo. Y este año, si Dios quiere, pues, estaré juzgando y, no sé, añadiendo mi granito de arena a la disciplina. Creo que está muy bien tener también este punto de vista, porque también es un perfil que estoy buscando, porque el papel de juez también es muy importante, porque es la persona que va a juzgar también el buen trabajo. Yo me preguntaba, porque un par de veces también mencionaste el hecho que, bueno, la disciplina, el medio un poco de la Doma Vaquera es muy cultural y la verdad que no lo conozco mucho, pero imagino que también la gente, tu entorno, empezaron a hacerse un poco preguntas. No sé si hubo curiosidad un poco de tu propio aprendizaje. ¿Cómo son cosas que tú lo que aprendiste lo pudiste compartir y cómo fue recibido? Sí, bueno, empecé ya. El hecho de la competición sí que te abre muchas puertas para la formación, porque los alumnos te conocen en los concursos. Los concursos, en la televisión, cuando sales de la competición y eso. Entonces, eso sí me ha ayudado a todos estos conceptos de etología, de equitación centrada y demás, y biomecánica, pues poderlo introducir un poquito en la Doma Vaquera. Irlo metiendo ahí, que son conceptos que no se veían mucho. Como bien has dicho, es una Doma muy tradicional, pero bueno, vamos dando pasitos a pasitos y ya cada vez se va escuchando más y hay más gente que dicen, oye, yo quiero hacerlo bien. ¿Cómo se puede hacer? Y intentan buscar, y hay muchos que lo intentan con la Doma Vaquera, perdón, con la equitación centrada, y la verdad es que les ayuda una barbaridad. Ya incluso tengo alumnos que están compitiendo y que usan la equitación centrada para su día a día y, bueno, y obtienen buenos resultados, la verdad. O sea, hay una real ganas de desarrollar conocimiento y aprender más, ¿verdad? de parte de las personas. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, los jóvenes siempre quieren hacer muchos ejercicios, lo que llama la atención, igual que en todas las disciplinas, ¿no? Sí, sí. Una vuelta de pierna, parón en vaquera, los cambios de pie, eso es lo que llama la atención, claro. Pero después, cuando esos jóvenes van al juez y le dicen porque si he dado 20 cambios de pie, que son libres en Doma Vaquera, si he dado 20 cambios de pie, ¿por qué me has puesto un 6? Oye, pues mira, porque no han entrado el pie en todo, porque le ha faltado equilibrio, porque la puesta en mano no era buena, porque tus ayudas han sido excesivas, porque cuando empiezas a explicar ya cosas, dices, ah, vale, que no se trata de hacer muchos, se trata de hacerlos bien. Bien, bien, estupendo. Bueno, pues ya vamos dando un pasito. Entonces, al final, esa es la parte también que me ha aportado como juez, a verlo desde el otro lado. Bien, entonces, desde que empecé con la formación de juez, sí es verdad que cambié un poco la forma de entrenar a mis caballos y la forma de entrenar a los alumnos que van a ir a la competición. Bien, no la forma de montar, pero sí la forma de entrenar y de enseñar el caballo, digamos. Esa parte sí ha sido muy interesante y voy cambiando, voy cambiando, claro. Se trata de eso, de ir sumando. Claro, claro. Porque tú, a tu nivel, ¿qué aportas? Al nivel de entrenamiento del caballo, que sale un poco de la rutina que se suele ver en jinetes de doma vaquera. ¿Qué aportas? Bueno, yo hago un plan de entrenamiento siempre. Entonces, un plan de entrenamiento o bien semanal o bien cada 10 días, según el tipo de caballo que es lo que timemos que necesita, en el cual, bueno, pues hacemos, obviamente, trabajos en pista, pero a lo mejor hacemos un par de días en semana o cada 10 días trabajando en pista. Hacemos muchos ejercicios pie a tierra, que es algo que, bueno, no se hace mucho en vaquera o se hacía mucho, ya cada vez va cambiando la cosa. Entonces, el hacer ejercicios pie a tierra, ya sea para mejorar la masa muscular, para mejorar la propriocepción, para mejorar la coordinación, para mejorar el cardio o, no sé, o la densidad ósea, pues hacemos unos recorridos dinámicos para mejorar eso, tanto montado como también pie a tierra, ¿no? Pero añadimos eso de los ejercicios pie a tierra. La forma también de entrenar, no me gusta ser repetitivo, repetir un ejercicio una y otra vez, sino preparamos el ejercicio, cuando está preparado para hacerlo, entonces se lo pedimos, si es correcto, oye, se acabó, cambiamos a otra cosa, ¿no? Tenemos también una pista de galope, la suerte que tenemos aquí es que, casi en Andalucía, pues la pista de galope es infinita. Por todos sitios, sí. Hay por todos sitios, pero de todas maneras también hay determinadas épocas que como están sembrados y demás, pues no se puede usar todo el campo, entonces tengo mi pista de galope para hacer cardio, para hacer masa muscular y demás. Entonces, se trata de hacer un plan de entrenamiento variado y enfocado al tipo de caballo y enfocado al nivel en el que está, tanto física como mentalmente, como de doma y demás. Se trata de eso, de hacerlo peculiar, de no aburrir al caballo, ni física, ni fatigarlo físicamente, ni por supuesto mentalmente. Porque en el momento en el que tengamos un caballo que no se divierte con lo que hace, ya vamos a tener un caballo que está a la defensiva. Entonces, vamos a tener problemas seguros. Ya. Y por la generación que ya está del mundo de la doma vaquera, pero es lo que es un poco ahí, y es que ahí como el caballo hace parte de la vida, se ve en el rocío, es distinto, creo. Pero como, porque al final son cosas no tan nuevas, pero que ayuda a que se adapte un poco las formas de hacer también, y que imagino abre más que al nivel de quitación, abre también al nivel, bueno, lo que has podido ver con Luciris también, de comprensión del caballo. Bueno, tú observas una transformación en el, quiero decir el sector de la doma vaquera, pero no es exactamente eso, porque es casi cultural, es eso. Efectivamente, no tiene por qué ser la doma vaquera de competición. Aquí se hace doma vaquera a nivel usuario, como afición, ¿no? Sí, por ejemplo, vas mejorando el tema que cada vez usan, usan más paddock, usan más caballos en libertad, que se usaba antes siempre, y se empezó a hacer al contrario, pensando que el caballo estaba mejor, metido en un box, está más cobijado, sí, pero está mejor de verdad. Entonces, ya empieza la gente a preocuparse, oye, por el bienestar de su caballo, ¿qué puedo leer? ¿Dónde me puedo formar un poquito para mejorar, para comprender un poquito mi caballo? Saber qué es lo que piensa y por qué hace las cosas que hace. Si hay mucha gente, por ejemplo, aquí que dice, oye, a mí me gusta criar caballos, pero no me gusta montarme en los caballos. Entonces, ellos se divierten precisamente solo eso, teniéndolo suelto en el campo y tratando, oye, fantástico, antes había menos, ya cada vez hay más. Pues es una cosa positiva. Aquí, el tema, por ejemplo, en las romerías y eso, sí se mima muchísimo el caballo. Es decir, nadie quiere un mal para su caballo. No. Nadie quiere un mal para su caballo. Entonces, en todas las romerías hay muchos descansos, muchas paradas, muchos sitios donde darle agua. Todos llevamos siempre nuestros remolques y demás, comidas para los caballos, forraje para los caballos, las mantas para por la noche. Es decir, se mima mucho, aunque generalmente no es lo que suele salir la noticia por triste mente, pero se mima una barbaridad. Casi todas las hermandades llevan un veterinario que están ahí al pie del cañón. Es decir, que en eso se ha evolucionado una barbaridad. Se ha hecho siempre, pero ahora, como todo en la vida, pues se va evolucionando y va mejorando. Claro. Sí, hay más conciencia que se abra eso y al final, imagino que es copiar un poco lo que se hace al nivel olímpico, decimos, ¿no? Que al final es tomárselo como una... Claro. ...atleta. Sí, sí, totalmente. Además, que eso es una de las cosas. Por ejemplo, yo siempre lo digo, digo, tenemos que abrirnos a otras disciplinas. Es decir, lo que nos pueda aportar, por ejemplo, el completo en el tema de los entrenamientos, que tienen caballos con 18 y 20 años compitiendo en mundiales, en europeos. y lo exigente que es el completo, el cross del completo. Pues mira, ese plan de entrenamiento y ese manejo me gusta a mí. Ese manejo, si logran tener un caballo de esas características en una disciplina tan exigente como es el completo, ¿por qué no puedo yo agregarlos o aprender de ahí para mi disciplina? Por ejemplo, en cada disciplina se puede aprender muchísimo y con eso, oye, por la disciplina que tú practiques o lo que tú hagas, ya sea el paseo de fin de semana o lo que sea, bueno, pues mejorarlo, ¿por qué no? Sí, al final cada uno puede aportar su pieza. También cuando estuvimos preparando un poco la entrevista, estuvimos hablando un poco de este puzzle gigante donde cada uno aporta su experiencia, una información que puede ayudar a otro y así también se puede crear cosas muy chulas. Sí. ¿Hay un caballo o una experiencia que ha marcado tu recorrido ecuestre o tu aprendizaje? Caballos especialmente ha habido tres. ¿Ah, sí? Sí, el primero que es con el que yo pues desde chico ya empecé con unos siete años ya me dejaban ya salir solo al campo y eso que se llama flamenco que es un caballo que en mi casa pues ha enseñado a mis hermanos, a mis primos, a todos, a todos entonces pues siempre lo tenemos en el recuerdo porque fue un caballo especial después el caballo con el que empecé a interesarme por la formación que cambió mi vida y lo tuve por desgracia lo tuve poco tiempo porque murió muy joven que se llamaba Pesaito que era un anglo-árabe espectacular y con él fue con el que empecé a formarme en doma clásica y a interesarme por todo esto que hemos hablado anteriormente y después bueno pues el que ha marcado mi vida deportiva pues es Marino del que hablábamos antes un KW que todavía lo tengo de hecho me acabo de bajar ahora mismo y bueno siendo un caballo totalmente fuera de tipo de vaquera hablamos de un caballo de un metro setenta y cuatro de seiscientos veinticuatro kilos y que además se mueve grande o sea es un KW y se mueve grande claro eso mis compañeros usan otro tipo de caballo que son más acordes para eso bueno pues gracias a su habilidad su elasticidad y su fuerza pues ha estado ahí dando la lata unas cuantas de temporadas ¿no? y bueno pues ese es un caballo bastante bastante especial para mí ¿qué crees que te ha o sea este en específico ¿qué crees que te ha enseñado al nivel personal al nivel humano? a tener paciencia a intentar ser mejor porque si yo no montaba bien automáticamente él decía no te quiero arriba entonces tenía que darle muchas vueltas a la cabeza en cada día prácticamente a tener paciencia he aprendido también de hecho ahora todo lo que vamos el resto que tengo aquí en casa son centroeuropeos también que son caballos que requieren ese punto de paciencia porque y de buena monta ¿no? Tienes mucha calidad pero también te exigen ser ser buen jinete y buen entrenador y tener un manejo muy 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 especial con ellos y una cosa también a observar me ha enseñado a observar que Dios nos dio dos ojos y hay muchas veces que no lo usamos entonces es y ya una vez que observas puedes interpretar y sacar conclusiones pero estamos a veces ciego y no no miramos a nuestros caballos en verdad o no sabemos mirarlo sí que son dos cosas y cómo llego a tu cuadra porque es verdad que no es el tipo el típico caballo que se suele usar para la domadaquera ya que tú estabas imagino que cuando llego ya estabas en este deporte ¿cómo fue? sí lo compramos mira el caballo que te he dicho antes pesadito el caballo que fue sin algo porque fue el primero con el que empecé a meterme en el mundo de la formación le dio un cólico una torsión de colon lo llevamos al hospital se operó pero en el despertar de la operación le dio un infarto total que no pudimos hacer nada por él y al día siguiente cuando fui al hospital a poner remolque aproveché en la zona está en Alnalcóyar que es un pueblo aquí cercano el hospital entonces aproveché y avisé a un amigo un conocido que tiene caballos que yo sé que él compra y vende caballos y suele tener caballos muy interesantes y lo avisé y estuvimos viendo creo que 25 caballos una cosa así de potros 25 potros oye mira me ha pasado esto y voy a buscar algo nuevo vale y me enseñó todo eso y después al final fuimos a una cuadra donde tenía dice estos ya son caballos míos los que yo he elegido para mí de todos los que voy comprando y vendiendo y allí estaba un caballo grandullón largo huesudo muy guapo pero que resoplaba como te acercaras y me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención lo vimos suelto me gustó y al final pues llegamos a un acuerdo y lo traje para casa en un principio mi intención no era competir en vaquera sino simplemente seguir mi evolución personal y seguir aprendiendo sobre equitación y ya está después competía en doma clásica o competía en salto porque su madre es de doma y su padre era de salto un caballo super saltador siempre ha sido muy saltador de hecho muchas veces ha saltado conmigo arriba sin haber un obstáculo pero bueno eran sus cosas sus cosas que son las que te enseñan al final y eso y entonces pues al final empezamos con él y evolucionando evolucionando hasta que bueno empecé ya a hacer algunos espectáculos con él y ya como estamos hablando que ya tenía tendría el caballo 12 años 13 años cuando estos alumnos sácalo Gabriel sácalo y digo vea pues venga pero mi interés no era el competir con él sí que es verdad que cuando entras en la competición eso gusta cuando entré el primer año gusta entonces claro entré con el caballo ya un poco mayor ha estado compitiendo hasta los 18 años y además lo bueno que su último año fue el mejor con lo que es fantástico eso dice que el plan de entrenamiento que usábamos con él el manejo pues ha sido bueno sí a la vez es bonito porque ya habéis llegado en las pistas con mucha complicidad imagino sí 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 y actualmente es decir todavía el caballo que está en casa y es un caballo bueno que se quedará en casa ya está ahora un poquito más en stand-by sigue trabajando haciendo sus trabajos piti a tierra sigue haciendo sus sus entrenamientos más suaves lo tengo también para dar algunas clases algunos jinetes algunos alumnos que son más sensibles y que les pueda ayudar porque no es un caballo tampoco que se pueda montar cualquiera y bueno y sigue sano y sigue con ganas de fiesta y tú crees que cuando porque a veces es verdad que nos preguntamos porque es un poco saber si el caballo lo pasará bien en las pistas porque a veces es verdad que escuchamos a jinetes amazonas que después de años conocemos a nuestros caballos y hay algunos caballos que interpretamos por lo menos pero intuitimos que lo están disfrutando o lo están pasando bien ¿tú sentiste algo distinto por su parte cuando en la primera competición con él por ejemplo? bueno la primera competición prácticamente sentí poco porque estábamos súper nerviosos se imaginó sentíamos sentíamos a fuego la primera salida a fiesta pero hombre la doma vaquera es una disciplina que es exigente ¿no? por determinados ejercicios bastante exigentes ya que pues provienen del campo bravo ¿no? y son ejercicios que tienen que ser rápidos y tienen que ser eso muy comprometidos para el caballo y para el jinete pero sí que es verdad hemos tenido algún día que sí que bueno que no dábamos pie con bola él y yo y ahí no lo hemos pasado bien ni él ni yo vamos yo seguro que no pero normalmente Barino es un caballo que que había veces que entrenando no estaba bien no se encontraba a gusto no esto oye pues cambiábamos nos llevábamos a lo mejor una semana antes del concurso diez días antes del concurso que no dábamos pie con bola y ahora llega el día del concurso y está fantástico lo siente fantástico no se asusta siendo un caballo que se asusta de todo entra a la pista y no se asusta de nada está confiado parece como que vale este es mi terreno este es mi momento y voy a disfrutarlo es algo que además te transmite ¿no? estás en la en la puerta de la pista antes de que salga tu compañero y y esas sensaciones te las transmite y yo no sé si se lo pasará bien o no pero esa es la sensación que tengo antes de salir y fantástico y te lo transmite de aquella manera y por lo menos se imagina que en parte lo lo hace por ti también y por la la amistad que tenéis ahora pues puede ser puede ser yo puede ser nunca la amistad no sé si habrá amistad entre entre caballo y jinete jinete y caballo pero una relación de complicidad seguro seguro pero yo sé lo que va a hacer antes de que lo haga y él me conoce a mí que no veas como llegue yo de mal humor automáticamente se va a la esquina del pato como diciendo no quiero nada de ti hoy lo siento mucho es súper sensible para eso pero pero bueno también nosotros en cada concurso siempre un par de días antes no no entrenábamos entonces cuando llegaba el concurso era que bien vamos a entrenar que bien vamos a entonces la verdad es que en ese aspecto nunca nunca iba fatigado nunca iba eso sí me lo ha permitido mira que bien que bonito y ¿cómo definirías tu forma de enseñar a tus alumnos? ¿con qué quieres que se queden al final de una clase contigo? buena pregunta pues precisamente eso le pregunto yo siempre a ellos les pregunto siempre que por qué han venido y qué es lo que le gustaría llevarse cuando van en su coche de vuelta a casa que le gustaría haber aprendido entonces siempre intento ayudarles a ellos la forma ya pues bueno pues eso ya lo voy lo voy viendo yo entonces siempre le intento ayudar en algo que en baquena no se no se suele ver mucho que por ejemplo en la correcta colocación de la montura fíjate qué cosa más simple pero hay de todo en que las monturas estén bien adaptadas que no se que no les haga daño porque está claro que como haya un punto de presión haga cierto daño ya no va ya va a ser todo una una discusión una pelea no hay después me centro bien en que en que monten bien es decir que la comunicación sea clara que las ayudas siempre sean súper claras para el caballo y simples para que puedan realizarlo y siempre que se lleven casi más preguntas que respuestas y que y esas preguntas las van ellos desarrollando la semana que viene nos volvemos a ver y vamos a ver esas respuestas a ver cómo son las respuestas que tú has ido pensando esta semana entonces bueno pues son un poco peculiares mis clases la verdad pero pero ayudan mucho tanto al caballo como como al jinete sí creo que también está bien hacer reflexionar no solamente venir y hacer algo mecánico y ya hasta la próxima pero realmente buscar un poco que busquen un poco por ellos además ahora abarcamos un poco todo es decir cuál es la nutrición que tiene tu caballo mira pues esta nutrición no le viene bien porque le excita o porque le falta energía o porque no es correcta cuál es el manejo que tiene tu caballo dónde vive qué es lo que hace cuántos días a la semana sale qué es lo que hace cuando cuando lo sacas entrenas no entrenas paseas lo sueltas trabajas pie a tierra no sé entonces siempre intentamos ayudarle en todo en todo en el manejo un plan de entrenamiento según lo que quiera ya sea evolucionar él como jinete que su caballo vaya domándose y vaya cogiendo nivel que quiera competir hombre a mí lo que más me gusta obviamente es la competición y es lo que intento ayudarles y creo que eso les aporta les aporta mucho a los alumnos la competición porque tienen que intentar ser mejor y si no eres mejor y tu caballo es mejor si tu caballo no está cuidado ojo si tu caballo no está bien cuidado está bien alimentado está entrenado de una manera lógica tu caballo no es feliz no te va a dar el 100% en la pista tú no vas a poder tener un rendimiento bueno entonces eso lo aprenden en la competición o al menos yo intento inculcárselo gracias a la competición no solo es hacer muchos ejercicios no es no quiero tener un potro bueno hoy quiero tener un caballo bueno mañana cuántos caballos jóvenes empiezan en las pistas con 4 y 5 años y lo ves que son top que uff que caballón que chulo que potro más chulo con 6 años ya no es tan chulo y con 8 donde está el potro aquel el caballo ese ya no está algo estamos haciendo mal entonces esa es la reflexión que que intento yo ayudar a a mis alumnos entonces como ya te he dicho tema de nutrición de manejo aprendemos cómo se mueve un caballo algo de biomecánica cómo tenemos que entrenar nuestro caballo por qué y para qué cómo tenemos que entrenarnos nosotros cómo tenemos que montar nosotros para hacer o evolucionar con el un ejercicio otro evolucionar con el caballo intentamos hacer un poquito hacerlo holístico ¿no? como es que es decir completo ayudarlo en todo sí pues holístico es la palabra que me vino y creo que es muy importante este tema de aprendizaje como entrenador como profesor de poder aportar un poco esta vista general del caballo que no estamos solamente aquí para sentarnos en las sillas hacer unos ejercicios porque al final no los vas a poder hacer tan bien si no tienes el caballo contigo y si no sabes como las necesidades del caballo y en este sentido enhorabuena porque porque es es un trabajo pues eso de de parte de la del lado de la enseñanza que es muy importante para hacer buenos jinetes de hecho ¿cuál sería tu definición de un buen jinete? un buen jinete hombre el jinete ya estamos catalogando como la persona que monta caballo que no es depredador sino que ya pide ejercicios hombre un buen jinete es aquel que sus ayudas no se ven prácticamente que ves como el caballo desarrolla sus movimientos de una forma natural y a la vez elegante y que además ese caballo se vea que que no está cohibido sino que hace lo que hace porque lo ha aprendido porque le gusta y porque puede hacerlo me parece muy bien que es muy importante además ya estamos llegando al final de la de la entrevista te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a cada invitado la primera la primera es si te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora bueno pues yo creo que soy lo que soy gracias a lo que lo que he vivido lo poquito lo poquito que que soy pues gracias a las experiencias y lo que he tenido entonces no sé si cambiaría algo pero puede que si hubiera empezado a competir un poco antes podría haber empezado a hacerlo todo un poco antes y si hubiera empezado a aprender ese día que he contado antes en casa de José María hubiera empezado a aprender antes oye pues fantástico creo que debería haberlo empezado todo mucho antes aunque empezamos montar prácticamente desde la cuna pero lo que es la formación si la la hubiera empezado mucho antes hay un mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre observen observen que muchas veces no observamos y si no sabemos digamos diagnosticar lo que estamos viendo pidamos ayuda hoy día hay muchos especialistas muchas personas que nos pueden ayudar detrás del aparatito este desde donde nos están escuchando es que hay una barbaridad de grandes profesionales que te pueden ayudar en todo además y que la mayoría le mandas un vídeo siempre te atienden a mí me han atendido y yo intento atender también a todo el que me pide algún pequeño consejillo o algo que pueda yo aportarles y creo que eso es importante que muchas veces no vemos hacemos las cosas de forma mecánica y no nos paramos siempre decimos sí es que cada caballo es distinto y cada día es distinto en el caballo sí bueno pues y por qué tú no lo miras distinto cada día como si fuera un caballo nuevo ¿no? me gusta mucho lo que dices aquí porque a veces es verdad que hay una diferencia a veces sin darnos cuenta entre lo que podemos decir lo que podemos pensar y lo que hacemos en realidad así que no no es muy importante lo que compartes hay una persona a quien te gustaría escuchar en una próxima entrevista en The Modern Rider y pues has entrevistado ya un montón de personas muy interesantes que por cierto que no sé lo que hago yo aquí cuando son esas personas tan sumamente interesantes yo no sé si puede aportar algo a todos pero bueno a ver personas que pueden ser interesantes para entrevistarlo por ejemplo Johanna Johanna Vitz que es una de mis profesoras es una persona muy interesante que tiene mucho que aportar a mí me ha ayudado muchísimo está en eterna evolución es más ayer mismo terminamos un clínico de técnica Alessander aplicado a la agitación organizado por ayer y organiza un montón de cursos clínicos y es súper interesante siempre alguien que también por ejemplo puede aportar una visión de la doma vaquera porque ha estado viviendo ha sido jinete en Miura y ha estado haciendo doma vaquera ha estado haciendo doma clásica ha estado haciendo salto con caballo de allí de Miura se ha llevado mucho tiempo también con con Lucy y es amigo mío desde que éramos desde que éramos chavales y la verdad es que es un tío súper 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 interesante es Nicolás de la Hermosa Nico que también puede ser interesante una entrevista con él claro vale pues genial pues a contactarlos si se aceptan pues les escucharemos hay algún libro o recursos que te gustaría recomendar bueno hay un montón que a mí me han ayudado mucho obviamente los dos de equitación centrada me han ayudado mucho los de Jiggy de cómo se mueve tu caballo y la postura de rendimiento también son muy interesantes en fin hay los de Lucy de la lógica del caballo y yo creo que esos son son muy interesantes porque además te dan y leyéndolo un poquito todos pues te dan un conocimiento general bastante interesante y después bueno pues de libros de Doma como tal hay un montón súper interesante Boucher Jane Filling de Victor Álvarez de Aloy Podak en fin de eso hay un montón súper interesante que creo que se han ido diciendo ya casi todos lo que yo he comentado es verdad que parece que hay una base de libro que todos tenemos que tener en nuestra biblioteca vale última pregunta no sé si lo sabes pero también Devon and Rydar tiene su playlist de música en Spotify y invito a cada invitado si quieren añadir una canción una música que le emociona que le inspira cuál te gustaría añadir bueno a mí que me emociona y me inspira de flamenco mucho bueno yo soy aficionado a la guitarra flamenca soy guitarrista a nivel de usuario y en mi casa pues siempre se ha escuchado mucho flamenco y demás lo que pasa es que no me puedo poner el flamenco para para hacer ejercicio ni para montar porque no porque claro al ser guitarrista desde que tenía creo que empecé con ocho años llevo el ritmo de la respiración al compás entonces no podía hacerlo no puedo hacer ejercicio no puedo correr con un flamenco ni puedo montar a caballo con él cuando estoy haciendo ejercicios y demás entonces lo que me pongo es otro tipo de música que sí me encanta a la hora de montar que es música de coros de niños es súper interesante y hay una que es la escala Colaki Brother de Creep creo que se llama Creep Life que sí la verdad es que me ayuda a concentrarme e inspira y lo bueno es que no respiro al compás genial pues la añadiré pues pues nada ya estamos muchísimas gracias otra vez por por tu tiempo y de nada es un placer y que sigas compartiendo tus conocimientos y ayudar un poco en este proceso de aprendizaje y de transformación del sector ecuestre que creo que lo estás haciendo muy bien muchas gracias lo intentamos y además no solo eso sino que no dejamos nunca de recibir formación y de seguir aprendiendo de los grandes y de todos los estudios científicos y los datos nuevos que pasan por aquí porque creo que es importante estar a la última y siempre hay cositas muy 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 interesantes que nos pueden aportar cualquiera es cierto nada gracias por todo y y nada hasta luego de nada un placer adiós adiós os dejaré todas las infos y enlaces asequibles en las notas del episodio de hecho si os ha gustado esta entrevista no dudéis en dejar una nota un comentario o compartirla con vuestro entorno es la mejor manera de hacérmelo saber dar visibilidad al podcast y sobre todo al gran trabajo de nuestros invitados gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de dos semanas Gracias por ver el video.